Y tú, tan seguro de ti, sin embargo, necesitas tenerme en tus manos Enseñarme perfecta, sumisa y atenta, bonita, estupenda Y yo, tan vacía y tan sola a tu lado, enganchada a un amor inventado Engañada al principio y ahora cansada de ti Y me hice la loca para no perderte, cerraba los puños para conservar La arena que hacía que pudiera amarte, poder olvidarme de la otra beca Deshazte de mí, deshazte del recuerdo, volví a tu mentira de plástico ¡Gracias!